Bien, ya estamos bajando con la yaja. Un grupo se ha quedado, un grupo, una pareja nada más. Yo sé que es eso. Yo me he ido por allá. Nos hemos ido por allá. De entrada es otro cerro. Nos hemos subido varios cerros. Sí, bastante. Y todavía, como tú dices, nos hemos subido pero empinados. Eso ha sido lo que más me ha gustado. Súper aventurados, locos hemos sido para hacer eso. Y nuestro guía súper informado. Nada. Un loco el guía. Yo no sabía que acá había separado una entrada y un camino y tú subes tranquilo. Yo sí sabía porque les mandé un video sobre eso. Yo ni lo vi, pero no sabía, entonces yo me imaginé, pero como ya sabe él, yo me imaginé que él sabía, ¿no? Claro. Pero nunca pensé que estábamos cruzando en dirección directa o bien un camino. Directa. Me mueve más rápido y todo, pero peligroso. Sí. Ahí está el pueblo, miren. Yo puedo ver tierra. Sí. Ay, de verdad que sí bajaba, pero el otro lado yo no bajaba. No, iba a ser súper peligroso. Me cuido, yo te cuido, doctor. Pero qué lindo. Norma sanitaria de Apple Car. Sí, soltito, así. Está fresquito, ¿no? Sí, está rico. Está rico y está bonito los colores que se ponen así oscuros. Vamos a ir a comer, ¿vas a ir? Claro, por supuesto. Ahora no sé dónde van a ir a comer, ni bien bajando o no vamos a ir ya a la casa por ahí. ¿Cómo será? Ángel Cueno. Ángel Cueno. Oscarín, ¿no? Ángel Cueno. Ya mira, estamos en Cisne. Dice a mil ochocientos cincuenta kilómetros y estamos a setecientos setenta y dos metros sobre nivel normal. O sea, tampoco no hemos bajado mucho. Sí, la luna está bonita. ¿Tiene frío? Gracias a ustedes.